Bueno, acá tengo una referente del fútbol ya nacional, digamos, de Belgrano. Hola, Pepa Gómez, Romina, ¿cómo te va? Hola, ¿todo bien? Todo bien, bueno, un año bastante efectivo, eso podría decir. Sí, la verdad que fue un año increíble, un año que pudimos ascender, que era el objetivo y el sueño que teníamos todas, así que la verdad que muy felices por todo lo que logramos. ¿Cómo te sentís vos de ser una referente en la materia? ¿Una presión, una responsabilidad, cómo lo vivís? Lo vivo natural, soy así, así que no, siempre demostrando que se puede, siempre dar el ejemplo y bueno, sé que atrás mío, atrás de todas las jugadoras hay chicas que quieren vivir de esto y que entrenando, sacrificándose, lo van a lograr. Además, en Córdoba conocemos, todos hay un mural, vos estás ahí, contame bien esa historia. Sí, bueno, hay un mural en Alberti, también hay un mural en la esquina de mi casa que hicieron, así que, bueno, nunca me lo imaginé, fue algo muy hermoso, que nunca se me cruzó por la mente que iba a tener un mural. La verdad que es algo muy emotivo y, bueno, algo que nunca pensé que me iba a pasar. La última, ¿qué le dirías a la Pepa Gómez, que era chiquita y tenía sueños, tenía admiraciones, objetivos, y uno a medida que va creciendo y va tachando, diciendo, bueno, yo lo hice en tu caso. ¿Cómo lo has canalizado que has logrado gran parte de los objetivos? Bueno, sí, que los sueños se cumplen, que sacrificándose, dejando muchas cosas de lado por hacer lo que uno ama, a la larga tiene sus frutas y, bueno, ahora hay que disfrutarlo. ¿Y Romero, animado a decirme algo? No, es un crack, es un crack sin palabras. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias. No, de nada.